Agradezco al presidente, al cuerpo técnico, a Sergio y a mis compañeros. La verdad que es un día muy difícil para mí. La verdad que ya voy a empezar a llorar. Con todo el respeto, creo que, como dijo el presidente, en algunos momentos hablaron muy mal de mi persona y también de la institución. Y eso nunca fue cierto. Creo que nosotros acá somos como una familia. Todos nos llevamos súper bien. Y bueno, estoy tranquilo y agradecido con Pumas que en estos 14 años dejé muchas cosas importantes, especialmente para los jóvenes, que también si quieren crecer, tienen que dedicarse mucho como profesional y como persona. Y también estoy orgulloso también de mi persona porque representé a una universidad más importante de Latinoamérica. y para mí fue un orgullo. Y gracias, presidente, gracias, Paco, gracias, Sergio, otra vez, y a mis compañeros. Y también le quiero agradecer a la afición de Pumas que me apoyaron desde que llegué acá en la institución. Así que agradecido y ojalá que Pumas siempre siga ganando campeonatos porque es una institución grande. Luego de que hablara Darío Verón recibió el homenaje más preciado, una playera firmada por su esposa Diana y por sus tres hijos, Sebastián, Montserrat y Melisa. Y se las dejo votando. Darío Verón, como ya lo oyen y escucharon, no se retira de fútbol profesional. Va a la Liga de Paraguay y uno de los dos equipos, a uno de los dos equipos grandes de la Liga Guaraní, ya sea Cerro Porteño o Olimpia.